9 de la mañana, 29 minutos, continuamos recibiendo y conversando con los diferentes candidatos a las intendencias de todos los departamentos del país. Y volvemos a hablar de Florida, pero recibiendo en este caso al candidato por el Frente Amplio, Álvaro Vega. Buenos días, Vega. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Probablemente los montevianos lo conocen por su actividad como legislador ya hace algunos años, médico, cirujano, también fue presidente del Frente Amplio en su departamento. Un departamento que todavía es liderado por el Partido Nacional, ¿no? ¿Cuál va a ser el énfasis de trabajo en estos últimos días rumbo a la campaña? Ofrecerle a la población un cambio, un cambio de gestión, un cambio de cabeza. Porque nosotros apoyamos nuestra propuesta en la descentralización, porque creemos que la descentralización hace, evita la concentración de poder en pocas manos, que además la idea es de construir ese poder donde los caudillos del pueblo son los que determinan si a vos te doy algo o no te doy nada. Si te toca estar del lado de los que reciben, contento, ahora, si te toca estar del lado de los que no reciben, seguramente te va a molestar. Y eso que el poder te da o te quita, entonces la idea es trasladar ese tipo de poderes a la gente a través de consejos vecinales o barriales, que sean aquellos que determinen las obras del pueblo, sobre todo las necesidades del pueblo. ¿Cómo se organizaría? Porque también está por otra parte los municipios, que de alguna manera cumplen ese rol. Sí, los municipios, en este periodo por lo menos, el municipio de Sarandí Grande, que es la segunda ciudad de Florida, como no tenían alguien de su agrado, no fue beneficiado en nada. Bueno, nosotros vamos a respetar lo que la gente elige, porque al fin y al cabo lo que castigamos es a la población, no al alcalde. Hay una confusión de que yo castigando al alcalde lo castigo solo a él. No, castigo a la población que no tiene obras, que tiene dificultades. Porque si uno hace una calle, la bituminiza, lo que está logrando es que la gente tenga una oportunidad de poder salir de su casa sin embarrarse los pies o los que andan en moto no tengan que romper las motos en los pozos. Es decir, es una obra que no es en sí, lo importante no es la bituminización, sino la oportunidad que brinda de que tú tengas una mejor calidad de vida. Coronavirus mediante, ¿cuál diríamos son las urgencias o las emergencias o las principales preocupaciones a las que debería enfrentar o las que debería enfrentar el futuro intendente del departamento? Yo creo que la seguridad alimentaria es fundamental y crítica, porque dada la condición económica va a haber un montón de gente con problemas para comer. En ese sentido, yo tengo un recuerdo y una marca muy dura de los comedores escolares, que pasaban de mañana, el primer día de clase, la secretaria de la escuela diciendo, a ver, ¿quién va a ir a comer? Y muchos se quedaban ahí porque era una especie de... les daba vergüenza. Claro. Y después, 15 minutos antes del final de la clase, los sacaban para comer. Y nosotros queremos, primero, cambiarle el nombre de comedores municipales, que nos suena a gallina. Y transformar eso en un lugar donde pueda haber, no esas mesas enormes, sino mesas familiares, donde pueda comer la familia, donde afuera de la sala de comedor haya un lugar con wifi, donde los gurises puedan hacer deberes o lo que sea. Y que además participen no solo en la gestión del comedor, sino además en la confección del menú. Hacerlo más amigable, menos dádiva, menos, claro. Que no sea, porque, ya, tenés problemas para comer, ¿qué voy a hacer? Pero tenés que resolver ese, por vos y por tus hijos, tenés que resolver esa situación en el mientras tanto. Ojalá en poco tiempo no tenga que venir más el comedor. Y es algo que ya se está dando hoy, es decir, ¿ya lo está viendo hoy el problema de la alimentación en prioridad? Sí, se está viendo porque hay gente que se quedó sin trabajo. Dicen que el Frente Amplio mintió con respecto a los números, pero en realidad si uno vende panchos o tiene un trabajo que le pagan más o menos, ¿cuál es la capacidad de ahorro que tiene? Ninguna. Con dos o tres meses que las cosas no funcionen, te vas al diablo. Pasás de estar más o menos bien a estar en la pobreza absoluta, porque no tenés un colchón que te permita sostenerte dos o tres meses de baja de producción o de baja de ventas. Y bueno, eso significa que sí, hay un montón de gente que está con grandes dificultades para comer. Esas dificultades se van a mantener porque las perspectivas nos hablan a nivel país de un tema complejo con el empleo. Sabemos que desde las intendencias se puede generar empleo. ¿Tiene algún plan, alguna idea para atacar por lo menos que aquellos sectores que como el panchero o el que vendía torta frita se quedó sin esa producción, pueda hasta formalizarse de otra manera? Sí, claro. Nosotros empezamos la campaña con una actitud hacia el turismo interno de Florida, porque claro, los uruguayos tenemos el preconcepto que si hablamos de turismo, o playa o terma. Y en realidad hay un turismo rural que es posible, que hay que desarrollarlo. En Florida hay pueblos como 25 de agosto que tienen murales hechos por una ciudadana francesa que se quedó y que son bellísimos realmente. Pero claro, los turistas que vienen de todas partes del mundo, venían, llegan ahí y que encuentran un pueblo que no tiene calles buenas, no tiene donde quedarse, tiene pocos lugares donde comer y no tiene baño para poder hacer sus necesidades o lavarse o lo que sea. Y terminan yéndose y no vuelven más. Y yo creo que si nosotros potenciamos con poquito esas cosas, tenemos la posibilidad de generar empleos directos e indirectos. Y tenemos que poner a Florida en el mapa turístico del Uruguay, donde hay además camping que se pueden, que se tienen que mejorar. Vamos a recuperar la potestad que nos toca del río allí, porque el río allí se lo quedó a Durazno, pero hay una parte que es de Florida. Sí. Y ellos se han guardado muy bien. Me río porque yo viví en mi infancia en Durazno y teníamos en la escuela donde yo iba, teníamos a un floridense que se enojaba mucho porque los que nos decíamos durandenses, teníamos canciones al río allí, Osiris le ha cantado, Osiris Rodríguez Castillo, y yo digo, todo el río allí, las tararinas del río, nosotros dejemos... Tarandidas allí. Claro. Para que no haya dudas. Es cierto, pero... Hay una parte que es de Florida y es muy linda. Es verdad. Y se puede perfectamente hacer ahí un camping que pueda... Y va a pila de gente. Con el desastre que es, va a pila de gente. ¿Eso requiere inversión? ¿Inversión desde la intendencia o inversión privada? Sí, puede ser público-privado, bárbaro. En eso no tengo problema. Por lo pronto vamos a empezar con la intendencia. Bien. Bien. Bueno, vamos a agradecerle nuevamente a Álvaro Vega. Hemos estado dialogando con el candidato a la intendencia del Departamento de Florida por el Frente Amplio, apenas simplemente hablando de algunos de los temas vinculados con el ámbito municipal floridense. Muchas gracias por la visita. No, al contrario, les agradezco a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista junto a Álvaro Vega.